En la Rosaleda se envidieron Málaga y Leganés en un encuentro que se llevó por 0-2 el cuadro pepinero. Primer susto para el Málaga en esta acción en la que es casi no ve la llegada de Borja Garcés que a punto está de marcar. Gran intervención de Dani Martín y de lo poco que hizo el Málaga en ataque en la primera mitad de ese golpeo de Jairo que se marcha muy por encima del travesaño de la portería de riesgo. Ya en la segunda mitad llegaría el primer tanto del partido obra de Omeru en esta falta votada por Rubén Pardo en la que en principio había defendido muy bien haciendo el fuera de juego la zaga del Málaga. Pero quien se quedaba descolgado era Víctor Gómez para habilitar al jugador nigeriano del conjunto pepinero. Y en esta acción llegaría el segundo y definitivo tanto del partido del 0-2 con el mal balance defensivo a la salida del córner a favor del Málaga. Contragolpea Rangelovich que habilita a Juan Muñoz que con mucha tranquilidad, con mucha serenidad supera a Dani Martín tras el control y la posterior definición que estuvo a punto, eso sí, de parar el guardameta asturiano tras el golpeo. Ahí lo vemos como llega a rozar con la yema de los dedos otra gran intervención del mejor jugador del Málaga sin duda en el día de hoy. El guardameta que hacía otra buena intervención a disparo otra vez de Juan Muñoz que intentó sorprenderle al primer palo en esta falta. A tiempo cumplido, victoria de Leganes que sigue con su buena andadura tras la llegada de Nafti en su intento por dejar atrás los puestos de descenso de la Liga Smart Bank.